Dejas un rombo, dejas los dos centrales, en diamantes. Bajas un volante, bajas un volante y el otro se queda acá. Claro. Eso es lo que yo me gustaría. A mí particularmente me gustaría ver eso. Sí, a mí también. Yo siento que se... A ver, que no se entiende mal la palabra, ¿no? Pero se desperdicia mucho de Keith Faye llevándolo tan atrás. Exacto. ¿No? Hubo una imagen ahorita que Keith Faye va atrás y de espaldas toquen una, gira y se la devuelve. Es lo que tiene que hacer en esa parte del campo. De ese sector, pues. Estaba cerca al arco peruano. Claro. Así es. Pero esa asociación que viste en mitad de canchas, me gustaría verla en tres cuartos. Claro. Un bloque más arriba. Exacto, un bloque así. Agarrar esa parte y hacer eso así. Y acá adelante para que haga... Porque no le teme a la pelota. ¿Ustedes se imaginan a Keith Faye con Grimaldo y Reina? A mí me gusta eso. A mí me gusta. Y con la Padula y con Paolo adelante. Mira, a mí Reina sí. Yo me arriesgaría a poner a Carrillo por fuera. A Carrillo por derecha. Sí. Ya, por derecha Carrillo, por izquierda Reina. Kispe. Kispe, Kispe, Kispe entra de punta. Obviamente. Kispe entra de punta. Libre. Libre, o sea, claro. Con total libertad de punta. Que tiene que tener a la hora de que no tengamos el balón, encargaste del 6. Lo que sea fue balde. Que sean claros. Lo que sea fue balde. Igual. Exacto. Y con dos volantes de primera línea. Sí. Sin Jotun. Sin Jotun. O Jotun lo mandas de lateral. No. Hasta me encantaría. Siempre lo dije, ¿eh? Yo lo veo ahí. Es un lanzador espectacular. Yo quiero atacarlo a Venezuela. No, pero yo... Pero como estamos diciendo... Pero lo puedes atacar con dos de primera línea también. Está bien, pero... Si mandas a dos arriba. Está bien, pero métese un punta nomás. A mí me gustaría ver a dos puntas. A Paolo y a la Padula adelante. Se va a preocupar. A 4-4-2, ¿o querés? No, o sea, 4-1, 3-2. A 4-1, 3-2. O sea, ya tienes que ganar. Tienes el diamante en el medio. Claro. No tienes otra opción que salir a ganar. Y Venezuela, viendo que te atacan con cinco, se va a tener que con siete, ocho. Sí. No te va a atacar con ocho. Siempre con uno más. Claro. Entonces, también ya en estos momentos... No sabemos. Estamos jugando a Juan, ¿no? ¿Viste lo de Sotelo? No, es impresionante. Como lo hemos tirado... Uy, lo se agarró por la derecha. Hoy... Chao. Y este va a ser un duelo interesante, ¿no? Pucha, pero el enano cuando se empieza a enganchapar a un lado. ¿Vos lo viste, Lucho, cómo lo dejó tirado? El pie se quedó mordiendo pasto. Impresionante. Y dijo, me levanto, ¿no? De la vergüenza, dijo. ¿Cuántas veces agarró la pelota? Kip, pero la tuvo siempre, ¿no? La pidió siempre. Lo que te decía, ganó nueve de diez duelos. Pero la pasa la pidió siempre, ¿no? Tuvo 38 pasos, preciso, de 40. O sea, números muy altos. Y fue, además, el que más pelotas quitó. Claro. Yo lo que siento es que los delanteros tienen que, obviamente, mostrarse más y estar más cerca de Kipfe, ¿no? O sea, no esperar siempre el pase perfecto, filtrado, rompedor, sino asociarse con él. No estar tan, 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 tan ricos en su posición, ¿no? De... Esa de Grimaldo me encantó. Esta jugada necesitamos el martes para comenzar a levantar al público. Por eso a mí sí me gustaría... Ahora, y esa se adelanta. A mí sí me gustaría Grimaldo... Era el minuto. ¡Claro! No a los... ¡Claro! Eso tiene que ser... Al minuto te voy a empezar a tirar. Por eso me gustaría a mí, sí me gustaría Grimaldo, Kisper, Reina. A mí también me gustaría eso. Los tres y los tres atrevidos que los encaren. ¿Y adelante? Los dos puntas. Yo insisto con mis dos puntas. Nero, ¿tú fuiste el que me quites eso? Sí, sí, sí. Yo soy tu hincha, yo te sigo. No, no, yo quiero. Yo... Estamos obligados a ganar. ¡Claro! No podemos salir a jugar con un punto ahí con cinco volantes contra Venezuela en casa. Ahora, yo elijo creer. Yo elijo creer, Reina. De verdad. En lo que va a ser la serie. Lo que va a ser. Yo sí elijo creer en esto. El martes. El martes y el resto de la serie. Yo sí creo en el martes. Yo creo que el martes vamos a ganar. Yo creo que... ¿El fijo lo dejaría Satapia? Ahí sí. Ahí sí, negro. Tú eres defensivo. Tú eres defensivo. No, no, pero yo... Yo soy el asistente. No, me tiraste la idea. Por eso, estoy pensando. Yo soy el asistente. Estoy ahí craneando, digo... El fijo cuál se... Voy a preguntarle porque... Ya. Y en la defensa. ¿Zone? ¿Zone por derecha? No, yo me la jugaría por Zone. ¿Por qué? Por la... Como acabo de decir. Atacarlos por la banda. Con dos puntas. Atacás por banda. Cerrás un poquito a los chicos. Y que te ataquen por banda constantemente. Y la parte central que arde en el rombo para siempre estar formando la línea de cuatro mentirosos. Perfecto. Vamos a...